Nos superamos, nos superamos ¿Quién entra? Pasa, gracias, gracias 3, 2, 1, dale Te toca contra el decente de los cuchillos El paciente, tú el mermillo Ella oprimo, ¿de qué me sirve que seas clemente? Si te meto el dedo en el ojo, por detrás rollo a los muriños Terminas escayolado, busca en la escayola Yo la ve rocada al otro lado, es mi puta groupie Ey yo, tú eres chuti, y si no gana terminas ahorcado Termino ahorcado, pero no sabes de lo bueno Yo suelto cremon, te prendo fuego Tú eres muriño, pero yo soy Tito Belanova Porque hasta con el cáncer me pongo fuerte y entreno Quieres entrenar al equipo, mirando el prototipo No soy el chico, la tienes chica Como lo suelto es la monachita Yo soy una chita o un leopardo Te estoy arrancando la vida La vida, chica, mejor calla Eres Tito Belanova, estaba muerto antes de la batalla En el huerto te faltan agallas Y en las batallas faltan putas patatas Como tú Hermano, pesas dos kilos y vives debajo de un iglú Royal Esquimal Hermano, el panzer del Oscar contra el cáncer terminal Contra el cáncer terminal se entiende El estilo siempre ya despierta, no es Asperger El Tito Belanova luchaba hasta el final Se mantenía fuerte, la esperanza es lo único que se pierde Lo último, mi rap siempre es lo tupido Yo soy cupido y te es cupidos Mi rap siempre yo lo suelto y te lubrico Yo suelto productos lúdicos Hasta la mierda, bro Hasta la mierda, bro Loto, que buena técnica Eres guardiola, pero tirando métrica Hermano, la esperanza es lo último que se pierde Dísela al Atlético Madrid, van tres perdidas ¡Bien! ¡Hermano, qué me estás contando! Pareces un niño autista o eres Neymar Pero no tienes la práctica necesaria Porque yo te gano y mi polla no cura tu anemia ¡Bien! ¡Eh! ¿Cómo lo suelto? ¡Eh! Tú me culas una mierda Pero esto es una mierda El estilo siempre ofrezca Tú eres Neymar Porque te va mal en el PSG Y volveré con el rabo entre las piernas ¡Eh! ¡Última! Con los billetes y maletas Mi estilo sabe el presidente Consciente de queta Al final vete a tomar la anfeta Pongo todo lo que diga Porque yo diviso en el cielo el cometa ¡Tiempo! Pues nada, chavales Tenemos a CTA y tenemos a Clemente Me lo vais a dar en tres, dos, una Última réplica Esa es la primera Mi estilo no es tan guardia Yo soy un warrior Tú eres un guarro Vete a la mierda Mi estilo siempre te enseña Con la primaria A ti con el cabezón La vieron con cesárea A tu madre Mi estilo no es percance Tengo el alcance La lanza entra dentro de este trance Mi estilo siempre digo Yo soy un panzer ¡Eh! Se te nota toda la panza Que alcanza todo dentro de mi sable Hermano Tienes un estilo un poco agrio No estás en nada Chico Aún no has salido del armario ¡No te atreves a decirlo, primo! ¡Eh! Yo, pibe Comele la polla a Boris y Fagirre ¡Eh! Estas que pillan mi estilo Hermano que te follo Primo Loco Que me estoy quedando totojado Loco Yo rapeo con Gutan Tú con Pocoyo Tú me dices Pocoyo Te das tocado Yo tengo toc, toc, toc ¿Qué ha pasado? Estilo lo has notado Soy un payaso en el circo encerrado Pero pongo mis dos pelotas Por eso he triunfado He salido como un mono Dentro de una jaula ¿Eh o no? ¿Quieres sonar monótono? ¿Quieres contarlo dentro de lo que yo controlo? Tú eres un bobo Jodo con dos balas, bro Hermano, si te cojo Parto tu pelvis No haces toto, cabrón Más pesado que el de Penny Penny Esto es que tienes pencil Hermano, tienes el culo gordo Pero no tienes Penny ¡Ultima! Hermano, así que calla Menuda tongada que hayas pasado Contra el drama Y contra el nero Puto por diosero Aquí no hay un teatro Te follo sin drama ¡Tiempo! Vale, chavales, lo mismo CTA Clemente Clemente CTA Me lo dais en 3, 2, 1 Vas a CTA a la final